Durante los operativos de control interinstitucionales realizados el último fin de semana, las autoridades intervinieron en una fiesta clandestina en donde alrededor de 150 personas incumplían todas las medidas de bioseguridad. Además, en varios puntos de Santo Domingo se suspendieron campeonatos de fútbol por aglomeración de personas, se decomisó licor artesanal, cigarrillos de contrabando y se retiró de la vía pública a un aproximado de 900 libadores.